ok como pueden ver este es el tercero este es el tercero de él y el tercero pequeño este es el tercero el tercero oh no nice otro nice one otro another nice one otro pescado gran ¡Wow! quizás 21 inches 21 inches veintiún pulgadas ok, mira si queremos pescar más veintiún pulgadas veintiún pulgadas veintiún pulgadas veintiún pulgadas miren, miren nada más wow man